Los combatientes recordaron este miércoles en su casona de la calle Mazó al comandante de la Revolución Juan Almeida Bosque en el 15 aniversario de su muerte. El historiador de la ciudad, Santiago López Martínez, disertó frente a estudiantes del Instituto Preuniversitario Urbano Juli Antonio Mella sobre la vida del luchador santiaguero y su vínculo con Manzanillo. Es ese Almeida que fue un ejemplo para toda Cuba, es ese Almeida que además de ser un patriota, que además de ser un combatiente, que además de ser asaltante al cuartel Moncada, desembarcó en el grama, fue a la luz en la sierra, ocupó cargo de un rol político como jefe de revisión y control, que era como se llamaba eso, lo que es hoy Morales Ojeda. Es el Almeida que después de su renunción hizo tanto, pero además tenía tiempo para Cuba. En el conversatorio intergeneracional también recordaron a Carlos Puebla, a Salvador Allende, la Fundación del Teatro Manzanillo, el derrumbe de las Torres Gemelas y otros acontecimientos importantes ocurridos en el mes de septiembre de años anteriores. Dalaine Figueredo Reyes, funcionaria ideológica del partido, presidió la actividad. Ciro Rosabal y José Ortiz Benet, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.